Música Nos había quedado picando, antes de meternos en, que quería que hablemos un poco del potasio y también de los megaemprendimientos, el tema de la palabra, que habías dicho, la acusación de terrorista. Contanos un poco esa acepción, cómo se aplicaría. El artículo 213 dice que todo aquel que con su actitud o con su palabra pretenda atemorizar, para hacerle cambiar algún plan o alguna idea concreta a las autoridades provinciales, etc., comete un acto de terrorismo. Este es básicamente, y yo puse el caso de la iglesia por exagerar, pero se trata de un hecho de obligarte a hacer... En una manifestación, por ejemplo. Sí, en una manifestación o en un reclamo o en una convocatoria. En Tucumán, vos fijate cómo esto afecta a toda la sociedad. En Tucumán se juntaron la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Revolucionario, fíjate de quién te estoy hablando. Sí, sí, sí. Militantes del Partido Peronista, la CTA, y presentaron todos en conjunto un recurso de habeas corpus porque esta ley vulnera la libertad de expresión de un ciudadano. Y con el temor de que se nos meta presos por hacer una manifestación callejera. Y han presentado un habeas corpus que, recursos de casación, yo lo he sostenido, está en la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires. Porque verdaderamente está dirigido a darle una impunidad absoluta al Estado. Claro, una línea invisible, obviamente no invisible, es muy dialéctico, pero claramente delimita un margen de impunidad altísimo. Porque si ya te meten presos por lo que estás diciendo, es bastante grave. Quería aprovechar estos minutos para hablar un poco de la cuestión del potasio. Estás involucrado en el tema, conoces más o menos lo de la minera Vale, que aparte tiene estos récords que son ostentosos, que aparecen como la peor multinacional del planeta. Tiene casos de violencia contra pueblos originarios y comunidades en cualquier parte del orbe, digamos. Y si sabes de lo que están planteando acá, también con complicidad en este caso de los medios de comunicación, como la panacea del tren de potasio. Yo creo que, en primer lugar, no estoy muy enterado en profundidad del caso, porque de verdad no he tenido en mi mano la documentación de la empresa. Yo creo que en materia de estos tipos de conflictos que se dan, Vale tiene pésimos antecedentes en Brasil, por darte un caso. A mí me parece que cuando uno empieza a trabajar o piensa en darle algún tipo de autorización a una empresa para hacer algún tipo de explotación de estas características, es fundamental revisar, como harías vos con cualquier trabajador, el certificado de buena conducta. Cualquier ciudadano que quiera entrar a trabajar en la administración pública, lo primero que le piden es el certificado de buena conducta, el policial. Y yo creo que en estas mega empresas también hay que hacer lo mismo. Y creo que Vale no estaría en condiciones de dar. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el tema del potasio tiene graves problemas porque va a provocar una salinidad del río que, estudiado dentro del marco de la ley penal ambiental, la ley 24.051, podría estar perfigurando un delito de contaminación ambiental donde debe ser investigado por la justicia federal. O sea que los marcos están, eso es lo que uno se asombra. Tenemos unas leyes penales ambientales que nos ayudan, que nos protegen. Nosotros en Tucumán hemos condenado a muchas personas por el delito de contaminación ambiental. Sé que acá no, lo tengo claro. Pero, y tenemos muchas causas penales abiertas por los delitos de contaminación. Los 15 ingenios azucareros de Tucumán, muchos de sus empresarios están siendo procesados y van a juicio oral y público ahora por contaminar el río Salí con Binaz. ¿Te imaginas que podríamos hacer lo mismo con el caso Vale y el caso de Potasio de Río Colorado? Así que me parece que ese es un tema que hoy, mañana vamos a estar discutiendo para ver si se inician las causas penales en este sentido. Claro. El tema es el manejo con el que ellos cuentan, digamos. Si son capaces hasta de donar hospitales para presentarse como benefactores. Un comportamiento que yo lo veo bastante mafioso porque me hace acordar mucho a las historias del corporativismo que hay en el narcotráfico que también plantea cosas donde el Estado está ausente y aparecen ellos como civilizadores. Es que, has dicho la palabra correcta, narcotráfico. El narcotráfico y los delitos de contaminación afectan al mismo bien jurídico, que es la salud pública. Ajá. ¿Entendés? Y mi pregunta del millón es, ¿a quién hace más daño, el narcotráfico o la contaminación ambiental? Y a mí me parece que la contaminación ambiental, porque la contaminación ambiental afecta al 100% de la población. El narcotráfico solamente afecta a aquel que quiere consumir estupefacientes o drogas. Sin embargo, es mucho más fácil perseguir el narcotráfico que perseguir la contaminación. Porque en el narcotráfico vos no sabés contra quién estás yendo. Y generalmente caes en un dealer, en una boliviana que baja con pastillas en el estómago. Pero en la contaminación ambiental vos vas contra empresarios de fuste, contra funcionarios públicos que se suponen que son probos, que tienen nombre de abellido, que manejan 4x4, que tienen un poder económico espectacular y que compran la voluntad del ciudadano con computadoras. Y eso se llama, ni más ni menos, que contaminación social. Pero el narcotráfico, ¿no crees también que produce un...? No quiero hablar solamente de eso, pero ya que lo tocaste el tema, una descomposición en los estratos sociales que también afecta... Porque en realidad se persigue al más chico, digamos, al poder ómnimo que sigue. Es muchísimo más grave la contaminación. El narcotráfico hace menos daño que el poder que está detrás de la contaminación ambiental. Proyectos internacionales como IRSA, por ejemplo, es un plan sistemático dirigido a cometer delitos de lesa humanidad. Entonces, a ver... Desarrollanos eso un poco. Los delitos de lesa humanidad tienen algunas características especiales. En primer lugar, tienen que contar con la complicidad o al menos con una omisión concreta del Estado. Tienen que contener un plan sistemático de acción. Y los resultados de esos delitos tienen que provocar una reacción visceral en la humanidad toda. Por eso se llama de lesa humanidad, porque nos afectan a todos. Básicamente, esa es la estructura y una definición muy breve. El narcotráfico no tiene prefigurado esto. El narcotráfico no es considerado como lesa humanidad. Pero el plan sistemático dirigido a favorecer las industrias extractivas y vaciar nuestro continente americano, está planificado en el IRSA. Es un plan muy concreto, atravesado por ruta y corrientes de energía, que lo único que buscan es un plan extractivista a full. Y llevándonos, dejándonos el desierto y la contaminación a nosotros, y llevándose todas nuestras riquezas al hemisferio norte. Ese es un plan sistemático. Ahora, el agravante de ese plan sistemático es el daño tremendo que provoca en la población. En Abrapampa yo tuve un caso, todavía está dando vueltas por ahí, no lo tengo ya, lo tiene un fiscal de primera instancia, donde el 82% de los chicos hemos muestreado la sangre del 82% de los niños de Abrapampa. Y tienen plomo en sangre. Ese es un pueblo que no tiene una juventud que a futuro pueda considerarse con un mínimo de capacidad físico-intelectual. Tienen plombenia. El 82%. El 82%. Si eso no es un delito de lesa humanidad. Lo que está pasando en Perú con Congar. Se corren pueblos completos de un lado a otro. Andalgalá han encontrado cerca del pueblo una mina, una posibilidad de hacer una explotación, una exploración, Pilchao 16, y cuál es la mejor idea, y comprar el pueblo. Entonces, esa prefiguración, ni contar el coltan en la zona africana, donde hace un daño tremendo en los niños y en la población en general. Si aparte lo sumergen en guerras civiles perpetuas. No, absolutamente. Que la única finalidad que tiene es la explotación de los recursos minerales. Entonces, como ves, decime, ¿desde dónde? Y no defiendo el narcotráfico, está claro. Pero, ¿desde dónde el narcotráfico hace tanto daño como este tipo de explotaciones que provocan tanto daño ambiental? Y siendo abogados del diablo, me imagino que es un término que estarás familiarizado respecto de cuando se aparecen del otro lado figuras también legales, porque ellos tienen sus corporaciones de abogados, de jueces. No, ni te cuento. El planteo de progreso. El planteo de, bueno, pero si no vamos a vivir en el medioevo, si no, no habría celulares. De hecho, el gobernador de acá de Neuquén tuvo, entre su fortuna permanente de frases infelices, una vez dijo también eso, bueno, entonces no usen celulares, sino tienen... Cuando se paran ustedes frente a esos planteos tan trobloditas, pero de alguna manera muy insertados en una mirada cultural, ¿cuál es la respuesta que dan las comunidades? La primera regla para mí es, yo no soy antiminero y creo que nadie es antiminero. Esa propaganda que pasan en televisión, diciendo que sin la minería no habría una bicicleta, mis anteojos, lo que sea, tienen razón, pero yo no soy antiminero. Me parece que la mesa que tenemos que tener de discusión todos, y en el norte esto está muy claro, es que con este tipo de industrias extractivas no se pueden cometer delitos. Este es el tema. Si yo voy a cometer un delito, no puedo plantear esta industria extractiva de la manera técnica que lo estoy planteando. Y esto es algo que ninguna empresa quiere entrar a discutir. Yo me he querido sentar con muchas cámaras mineras, con muchas corporaciones, que pertenecen a estos clubes tan privilegiados para dar este tipo de trabajos y para hacer propaganda, decirle, bueno, sentémonos a discutir. La base es que no cometamos delitos ambientales. Se sientan a discutir. Te dicen, no, porque nuestra ley penal ambiental tiene unas exigencias de contaminación internacionales, tengo que decirlo, pero unas exigencias a nivel de contaminación que a ellos no le hacen rentable el negocio. Claro. Pero sin embargo nosotros tenemos... Por mejor relacionista público que tengan, no quieren discutir eso. No, no, definitivamente. Yo acabo de venir de Suiza y uno de mis planteos era, en torno a los delitos de lesa humanidad, es que quiero terminar con la famosa historia de las dobles leyes que existen, del doble nivel que existe de contaminación. No puede ser que en Suiza la contaminación tenga estos niveles, el nivel de exigencia es muy alto y acá en Argentina vengan y hagan lo que se les antoje. Y te digo, ¿hasta dónde lleva este nivel de corrupción? Nosotros tenemos una ley federal que prevé niveles de contaminación para todo tipo de metales pesados, etc. Es muy buena y muy precisa. ¿Qué ha hecho Minera La Lumbrera cuando nosotros empezamos a avanzar en la causa penal? Obtuvo del gobierno de Tucumán una resolución administrativa del Ministerio de Salud que le permite contaminar muy por encima de los niveles de la ley federal. Claro. Trabajan como con califatos, digamos. Van por afuera de la ley grande... Es que a veces son un estado adentro de otro estado. Minera La Lumbrera tiene su propia fuerza de seguridad, tiene su propia bandera, tiene su propio aeropuerto, tiene su propio territorio, han tomado rutas completas, rutas provinciales que antes la gente transitaba, las han cerrado, las han alambrado y nadie puede pasar por esas rutas. Claro, ni gendarmería ya tiene que pedir permiso para ingresar. No, gendarmería no porque es contratada por Minera La Lumbrera para hacer algunos trabajos de seguridad. Cambian el uniforme. Con el uniforme. El corte de ruta que se hizo, el corte de los camiones, no de ruta, el corte de los camiones que se hizo... ¿Se puede contratar a gendarmería? Sí, señor. No sabía eso. Sí. Que son como adicionales para un recital de... Y policía de la provincia de Catamarca, por ejemplo. Hacen servicio adicional en favor de Minera La Lumbrera. Y cuando... No, no, sabía que la policía uno puede contratarlo por adicionales, no sé, por algún evento... Bueno, gendarmería también... Pero no sabía que gendarmería también... Sí, también es contratada como adicional. Claro, imagino con la elegancia que irán a defender esos valores. Y respecto a lo que tiene que ver con... Ya para ir finalizando... Esa es la discusión de la economía, digamos, ¿no? Si las provincias tienen que manejarlo a parte del Estado. El tema del petróleo, ¿no? Esa gran discusión que hubo cuando ya un gobernador va a negociar con una mega empresa, digamos, es negociar un kiosco con un shopping, ¿no? Una historia muy rara. ¿En el caso de la minería también está planteado? ¿Ustedes avanzan sobre eso o es por ahora la cuestión ambiental y los delitos? Mi especialidad son los delitos ambientales. Yo estoy muy centrado en ese tema. Primero, porque es un hecho, un nicho muy importante. Segundo, porque no es un nicho desarrollado. Hoy hablaba con el presidente de la Asociación de Magistrados de acá de Neuquén diciendo que las carreras universitarias de derecho, ni en las especializaciones de medio ambiente, ni en toda la carrera de grado de derecho, se enseñan cuáles son los delitos ambientales. Ni se enseñan... En Brasil tenés la materia Derecho Penal Ambiental y la materia Derecho Penal Procesal Ambiental. Los abogados argentinos no tienen la más remota idea. Entonces, estoy muy enfocado a ese aspecto, digamos. Lo que tiene que ver con la militancia política, la acompaño, estoy permanentemente tratando de explicar algunos conceptos técnicos. He tenido que aprender cuestiones como tienen que ver con esto de la criminalización, casi obligados por las circunstancias. Pero me parece que siempre que vos veas negociar de la manera que vos lo explicás, tenés que salir a buscar un delito de corrupción. Fundamentalmente ahí está la columna vertebral. Y es curioso, pero los delitos de contaminación ambiental no necesitas ir con un tachito a buscar una muestra. En los delitos de contaminación ambiental basta la prueba documental que tiene el gobierno. El cajoneo. Minera Lumbrera, el delito de contaminación ambiental, yo lo probé con el informe de impacto ambiental que la propia empresa presentó al gobierno. Ahí estaban los índices por encima de los niveles... Pero no 100 o 200, hasta 10.000 veces por encima de un nivel de un metal pesado X. O sea, es su propia burocracia la que en este caso actúa a favor de... Es mi prueba fundamental. Claro. Y ya casi que me he transformado en un buen lector de información administrativa porque informes de impacto ambiental que son cortar y pegar... Claro, eso... Imagino que obviamente también tuve un ejercicio de autocrítica que hay que hacer entre aquellos que tratamos de denunciar esto y de no fijarnos en esos elementos que estás planteando, que es leer los informes, leer las... Y un nivel de especialización muy importante, ¿no? En las asambleas del norte la gente ha empezado con unos niveles muy, muy importantes de especialización. A mí esa es una de las cosas que más me sorprende porque cada vez más tengo que reconocer que el ciudadano común sabe mucho más que yo de algunas cuestiones ambientales me sorprende. ver pueblos originarios que vienen y te leen la ley penal ambiental la 24.051 y te dice doctor, acá están tirando 40 o 50 veces por encima de lo que dice el decreto 831 y un paisano de pueblo, ¿no? Claro. Es decir, hemos conseguido democratizar esta información que antes pertenecía a un grupo muy exclusivo de ciudadanos especialmente abogados, jueces y fiscales y que de alguna manera lo conservamos como si fuera la piedra de toque de la resolución de estos problemas. Fiscal, nosotros estamos muy contentos de tu visita. La verdad que de alguna manera también ejemplifica las cosas que se vienen porque son discusiones altísimas y muy complejas que hay que seguir entendiéndolas y sobre todo porque afectan a Latinoamérica, ¿no? Estos nombrados lo de Conga, no sé, los Yasuní, los Yupgas, digamos todos pueblos originarios que en cualquier parte de Latinoamérica están presentando batalla en términos desiguales pero de alguna manera para ganar hay que luchar así que la discusión sigue siendo esa. ¿Me reiterás la página web para chequear este trabajo desde Latinoamérica? Te doy dos. Una es www.mpambiental.gov.org www.mpambiental.org esa es la página de los Fiscales Ambientales y la otra que es la página de la Fiscalía Nuestra de Fiscalía Cámara donde tenemos todos los fallos de contaminación ambiental para que la gente los lea y sepa cómo hacer una investigación que es www.fiscalia.gral abrevisión de general tucuman.gov con B corta punto ar Ahí la están poniendo en pantalla así que las pueden chequear Para que la gente sobre todo tenga información ahí explicamos cómo hacer una denuncia penal ambiental en fin Muchas gracias De nada Se nos hizo corto hoy Cartago pero sea esa la misión que los programas de alguna manera se siguen haciendo cortos por el nivel del contenido Hasta la semana que viene por este canal Por qué precisas la propuesta Abran sus ojos y estén alerta Sucias mentiras siniestras quieren atraparte y vos sos la presa Párate y piensa En cumplir tu meta Es hora que reacciones y te comprometas Que todos te escuchen y estén alerta